Bienvenidos a Compostela. Bienvenidos a la Jerusalén de Occidente. Te quiero, Gonzalo de Catoira. Haz lo que siempre has dicho. Dejar la guardia, cultivar la tierra. Tener hijos. Tener hijos. Un triforio de doble altura, sujeto por una bóveda de cañón. ¿Cómo se te ocurrió? No lo sé. La reina constante viene a Compostela. ¿Cuándo? Está en camino. Alfonso lleva meses sitiando a Toledo. Necesitamos plata y provisiones. He entregado toda la plata de Compostela a vuestra campaña. Sin embargo, debo continuar con la construcción del Templo de Santiago. Tu trabajo es administrar Compostela y darme plata cuando te la pida. Si no te sientes capaz de una tarea tan sencilla, pondré otro en tu lugar. Ha llegado el momento de plantarle cara. De demostrarle que no puede tratarnos como a la calle o serviles. A muerte. Quiero hombres que sepan luchar. En este mismo instante, mis hombres caminan ya por Compostela. Preparados para cumplir vuestras órdenes cuando así lo consideréis. Todo un destacamento de soldados a vuestra entera disposición. De Gonzalo de Cato, Irán. ¿Qué sabéis? Es un buen soldado. Y leal. ¿Leal? ¿A quién? Apelaez. Quieren pruebas contra Apelaez. Niégate. Haz lo que sea, pero no te veas involucra. Cuando intervengo, ahora San Compostela. ¿Y por qué tienes que ser tú? Cierra las ventanas. Y trae el libro. ¿Quién tiene el libro, Efraín? Elvira. Dámelo. Confiesa tu crimen contra Dios. Y te dejaré libre. Gonzalo te sacará de aquí. No, y tú no se lo vas a pedir. Efraín, es el jefe de la guardia. Si no hacemos nada, será la guerra. La ciudad entera arderá. Pues la verá arder con un vaso de vino en la mano. Quiero Toledo rendida sin condiciones. Se me va a recordar por esta victoria. Será el rey que puso a Toledo a sus pies. Ese no es nuestro rey. Es un usurpador. Mató a su hermano Sancho para quedarse con el trono y enterró a García, nuestro verdadero rey. ¿Qué haces tú aquí? Voy a sacarlos de aquí. Y os voy a devolver vuestro trono. Lo abandoné. No fue culpa tuya. Lo dejé allí solo. Las cárceles de Toledo están llenas de prisioneros cristianos. Ese preso se llama Pedro. Y dice ser tu hermano. ¿Está vivo? Encerrado en Toledo. Voy a traerlo a casa, Esteban. Espera a que la ciudad se entregue. Entra donde se verá y entrará. ¡Eres tú el que va a morir! Necesito a alguien a mi lado. Que conozca a Toledo y sepa luchar. Y tú eres la mejor espada que conozco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.